Es que todo latino, latino, ya tú sabes que hay huelva que ronca Vigilín, bingón, ¿con quién más? Con los más sueltos Soy yo, un grandito, oye ya, compúntate otra Santana, a Venezuela En Venezuela me encontré una nena bella que a mí me enamoró Parecía una boricua bailando el reggaetón Ella era una llama bella que loco me dejó Loco me dejó, y a mí me enamoró En Venezuela me encontré una nena bella que a mí me enamoró Parecía una boricua bailando el reggaetón Ella era una llama bella que loco me dejó Loco me dejó, y a mí me enamoró Ay, qué bella es esa nena, qué linda Esa catira de Venezuela Ella es, ay, qué rica Ella se ve si ella es de Caracas Yo no sé vos si es de Valencia No sé si es de Maracaibo Yo no sé, pero ahí me caso Tú a verla, ay, qué bella, eh Esa nena, qué linda Esa catira de Venezuela Ella es, ay, qué rica Ella se ve, me la llevo pa' por Ingen de ella A rumbear desde la tierra de los Bolivar, eh Pa' San Juan y es pa' darle mucho reggaetón Con sabor Venezuela Báilalo, mano, arriba, arriba Dímelo, oye, bimbo Ay, qué pasó Ella tiene esta buena, me gusta súper morena De Puerto Rua, Venezuela, la cosa se puso buena Pregunto, ¿quién es tu moreno? ¿Quién es mi moreno, pa? ¿Quién es tu moreno? Papi, tú eres mi moreno Pues empaca, mi fraca, que vamos a sacar las patas No te preocupes, mi negra, que bimbo anda con las patas Ya no juego, mi chama, tú me estás enchulando Estoy loco por llevarte pa' Cataño En Venezuela me encontré una nena bella que a mí me enamoró Parecía una boricua bailando el reggaetón Ella era una llama bella que loco me dejó, loco me dejó Loco me dejó, loco me dejó, loco me dejó, loco me dejó Y a mí me enamoró Parecía una boricua bailando el reggaetón Ella era una llama bella que loco me dejó, loco me dejó Y a mí me enamoró Nena, quiero que me digas, nena, ¿qué puedo hacer? Nena, ¿qué puedo decirle? Nena, ¿qué puedo decirle? Nena, para poder llevarme la boricua en ella Rumpiales en la tierra de los Bolívares A San Juan, que es para darle mucho reggaetón Con sabor Venezuela, báilalo mano arriba, arriba Dímelo, oye bimbo, ay, ¿qué pasó? Mami, esto es oficial, ya no hay más que hablar migal Y te voy a complacer quesándonos en San Juan Pa' dedícate, mi amor, chulita, frente del mar Yo te juro que tú no te arrepentirás Pregunto, ¿quién es tu moreno? ¿Quién es mi moreno, pa? ¿Quién es tu moreno? Capito, eres mi moreno Es más el cero, sin miedo, aquí se rompe el suelo Después toro pa' el mundo entero En Venezuela, me encontré una nena bella que a mí me enamoró Parecía una boricua bailando el reggaetón Ella era una llama bella que a mí me enamoró Parecía una boricua bailando el reggaetón Ella era una llama bella que loco me dejó Loco me dejó y a mí me enamoró Oye, me la llevo pa' Puerto Torro pa' morir que es bella Con lo más suelto Soy yo Fiaty 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 Fiaty